Julia tocó tierra como huracán de categoría 1, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora. De acuerdo a información del Centro Nacional de Huracanes, las imágenes satelitales indicaron que el impacto fue cerca de la Laguna de Perlas en Nicaragua. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.